Música Hola fans de Tokusatsu, como están? Les saluda su amigo Daniel Pérez Estamos en un video especial, ahorita estaba editando el video del especial de dúos que va a salir posiblemente hoy en la noche Pero que no quería irme sin hacer esto, a mi me gusta muchísimo La Mujer Maravilla y también su película Y pues ahorita que ya salió el nuevo trailer de lo que será La Mujer Maravilla 1984 Pues vamos a hacer una reacción, no lo he visto, acaba de salir y pues aproveche que estoy en el estudio Para poder hacer esta reacción, así es que espero que les guste Vamos a ver y vamos a reaccionar juntos a este trailer Y pues sin más preámbulos, en 3, 2, 1, play My life hasn't been what you probably think it has We all have our struggles Have you ever been in love? A long, long time ago You? So many times Yeah, all the time Hijo de mares Welcome to the future Esa sí es la reina de las emociones But it can be better So why shouldn't it be? Wow All you need is to watch See, I feel like you're a woman Think about finally having everything you always wanted I can save today But you can save the world Steve, but What happened? I take what I want in return Everyone will see Aprendame, ángeles de Charlie Wow Aprende, Capitán, ángeles de Marvel Wow FAST Hijo de It's all art That's just a trash can Just a trash can Yeah Por Dios, hasta se hace una burla del arte moderno O sea Esto estuvo genial Esto estuvo espectacular ¿Ven que no es difícil hacer una buena película con una mujer protagonista? Entonces, por favor Alguien que tenga la bondad de enviarle este trailer Y el trailer de La Viuda Negra Por favor, envíelo a Elizabeth Banks Nosotros la amamos muchísimo Saben que es nuestra Rita Repulsa del 2017 Pero si pudiera tener un par de notas Que hubiera podido aplicar en Los Ángeles de Charlie Sería bien Espero que los que estén haciendo la nueva película de la Capitana Marvel Estén poniendo atención a esto Porque esto es una mujer empoderada Femenina Valiente Y fuerte Y pues créanme que realmente Yo estaba Es increíble Yo estaba Ya perdí la esperanza de lo De ir al cine en el 2020 No tenía mayor motivo para ir Pero ¿Quién diría? Las mujeres vinieron al rescate Primero Black Widow Con ese trailer espectacular Que no puedo La película ya se hizo obligatoria para ver Y ahora La Mujer Maravilla Y pues Sí Wow Vamos a ver a dos mujeres espectaculares En la pantalla grande del 2020 Y pues Yo voy a estar En primera fila Para ver esas películas Me gustó muchísimo este trailer Pero espero escuchar sus opiniones Aquí en la sección de comentarios Recuerden suscribirse Y darle un like a este video Eso nos ayuda muchísimo También hagan clic en los anuncios Y entran en nuestro blog Tokocodal.blogspot.com Yo no me queda más que decirles Que soy su amigo Daniel Pérez Y les deseo un amor fenomenal Semana a todos Que el poder los proteja Y nos vemos aquí En un próximo video Para el canal de YouTube De Tokusatsu Okoda Hasta la próxima